Quita, quita, déjame sentarme a mí Hola, hola y bienvenidos a Intento de Juego Un vídeo más, esta vez toca Animal Crossing Y estoy, como no, con bro Hola Ojo, ¿a usted ha ido viajando? Ahora mismo estoy viajando a su isla Porque hoy va a ser un vídeo especial Se verá mi isla en directo por vida Mira, mira, se está viendo, se ve, se ve Madre mía, tienes sobras de la tienda todavía No te la han abierto Hoy, hoy están obras O sea, ha oído el top north, lo hace mañana Se ha oído cerrado y da la mañana Vale, pues espera, que explico Este pasado domingo Compramos navos Entonces, yo voy ahora a la isla del bro A ver a cómo se cotizan Y luego él vendrá a la mía A ver qué tal se cotizan A lo mejor ganamos dinero A lo mejor perdemos Y ahora cuando aterricen Hacemos las presentaciones oportunas, bro Ya estoy en tu isla, bro Espera, que te estabas recibiendo dentro Pero dentro no se recibe Es una mierda, ¿ves? Es una cosa Vale, vale, estoy aquí Estoy aquí ¡Brooo! ¡Tengo una fecha! ¡Eh, un bicho! ¡Calla, que hay un bicho! ¡Está asustado! ¡Corre, bro! ¡Ven aquí! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Hala! ¡Ven pa' acá, bro! ¿Qué es? ¡Eh, es nueva, es nueva! No la tenía Una langosta migratoria Me he quedado en la gloria Mira, te voy a vender ¡Ay, qué miedo! La langosta ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no tengo emociones ¿Cómo salían las emociones? Con el ZR Bueno, bro Vamos a centrarnos En lo que toca ¡Espera, espera! Te saludo Espera, voy a sacar el palo Que llevo aquí Claro, bro O sea, estás ahí con el palo Guardar Ahora Hola Hola, bro Yo solo tengo tres emociones Estoy pobre Ya tendrás más ¿Qué tal? ¿Te gusta mi sombrero? Sí, es una sandía Que se lo han tirado Mira, te voy a presentar a gente Que no, hombre Que tenemos que ir a los nabos Que es un vídeo de nabos Pues nada, bro Cuéntame ¿A cuánto compraste los nabos el domingo? A 120, creo A 120, vaya Eso es muy caro, tío Y compré Espera, compré Compré 5 O sea, compré 100 nabos 100 nabos Mira, aquí vive una persona extraña Aquí vive el Pascual Pero ven para acá, hombre Que vamos a hacer lo de los nabos El otro día ya me haces atrás al vecindario Vale, los compraste a 120 120 ¿Y qué cotización te han ido dando esta semana? Pues un día 70 Otro 55 Bien Cada vez menos A ver hoy, a ver hoy ¿Qué te dicen? ¿Oye, siempre es el mismo objeto? El objeto del día No El mismo día sí Pero el día siguiente cambia No, no Digo en tu isla Ah, no lo sé No, creo que no Que también cambia Ah, pues Hola, señores A ver ¿Cómo pagan los nabos? A ver, a ver ¿A cuánto te pagan los nabos hoy, bro? Venga A ver Los nabos dan a 47 Vaya la humildad 47 47 ¿Y los pagaste a cuánto? A 120 Bueno, esto te sale a pagar, eh Te sale a pagar la declaración de la renta, eh, bro Ay, mía Qué estafa Mira, ¿no quieres una batidora? La dejamos bien de precio No, venga, va Enséñame dónde tienes los nabos y tu casa Que me parece que si vienes a mi isla No, los nabos los llevo encima Ah, ya lo llevas encima Vale, vale, bien Pero te enseño la casica que tengo Igualmente Si enséñame tu casa, ya que estamos Y te vienes a mi isla A ver cuánto te dan Pues mira, tengo un aire acondicionado aquí Y un fresquito Bueno, el fresquito no Eso es el compresor O sea, eso te da calor Y aquí tienes mi casa súper ordenada Espera, bro, que no puedo entrar Ahora O sea, de momento Si lo tienes todo tirado, bro Ah, yo aquí tengo el armario ¿Qué pasa? Que puedo ya cambiar mi copa Oye, bro, mira ¿Qué? Tienes una bolsa de vallas ahí Ah, mi dinero que me debes Exacto Es verdad, me había olvidado Yo te lo debía Me sobran las vallas ahora Me sobran las vallas, atención, eh Una cosa, porque Puedes tener más Puedes tener más de 99.000 vallas En el perfil 99999 Ah, en el perfil creo que no En el banco sí Me dan en bolsas, ¿no? Supongo Es que a ver si las voy a vender Pero no voy a tener sitio ahora A ver, tú estás dando por supuesto Que te van a dar aquí un dineral Parece que viene alguien, bro Parece que viene alguien ¿Quién será? ¿Quién será? Ah, me han cortado, me han cortado Es que te han cortado Iba a mi casa a coger cosas Aerolínea Dall Poblador originario Ricard De origen papaya Está viniendo el bro Está viniendo el bro, 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 bro Ay, me he dejado los nabos ¿Te has dejado los nabos, en serio? No, no Ah Mini-knock ¿Cómo está la tienda detrás del ayuntamiento? Digo, lleva dos horas Diciéndome que los lleva encima Tomando tierra Primero tenía que haber sacado todos los árboles Creo Para poner las casas de los vecinos más juntas Ya Porque me han quedado muy separadas A mí me da la pena cortar los árboles frutales No Y ahora lo que quiero hacer es dejar todos con fruta Y nada, el que haré será mover las casas Porque hay una que la he dejado más para arriba, ¿sabes? A un poco perdida Es que no quiero tener casas en mi zona Porque... ¿Tú qué quieres? Cosas privadas, ¿no? No, porque por si me agrando un poco la casa Me pongo un jardín o algo, ¿sabes? Bueno, estoy en mi casa, bro Vale, yo estoy cazando un bicho que tengo contra aquí Pero ven a mi casa La voy Puedo cogerar un mueble tuyo No puedo coger el tocadiscos Creo que no Pero Tú puedes Cogerlo y dármelo Podría ser ¡Hostia, tienes a Nemo y a Dory! Sí Qué gracia Mira, le he quitado la luz Buena luz Y un hámster ¿Dónde vas? Ah, ¿también tienes el juego de magia? Sí Fue de lo primero que me compré Te quiero subir aquí Va, vamos a intentar Venga, va, espera Que recojo los míos, bro Acompáñame La habitación de la izquierda ¡No me robes! Que te conozco ¿De mi izquierda o de tu izquierda? De... De la izquierda No me robes que te veo No, no, no ¿Qué es la cocina? No, es mi habitación de triceratops ¡Ay! ¡Ay! Porque este... ¡Ah! ¡Joder! Sí que tienes nabos, ¿no? ¡Ah, bro! ¡Sal! No puedo cogerlos Hay un pequeño cortecito en el vídeo Ya estamos aquí Se ve que con el bro en mi casa No me dejaba coger los nabos Primera noticia No, a mí tampoco me ha dejado Pone que no puedes ordenar Si... Ya, pero es que no es ordenar Es una cosa que tenía aquí Bueno, pero es coger una cosa del suelo Qué pesados Bueno, voy cogiendo Espero que me quepan todos en el bolsillo Porque llevo... Es un rollo que lo del bañador y las gafas Los tengas que llevar siempre en el inventario Bueno, yo no lo llevo Lo tengo ahí colgado En mi cuarto Ah, yo lo llevo siempre Porque si no pierdo tiempo En volver a casa Ir al mar Y todo el rollo Bueno, tampoco me gaño cada día Creo que me caben, ¿eh? Espero Tengo un ático para los nabos Ah, no, pues mira Me faltan por coger cinco... Ah, sigue Escribiste una nota, ¿eh? En el tablo de anuncios Claro, bro Yo es que no sé qué poner Pero veo que tú has puesto una tontería muy gorda ¿Qué he puesto? A ver Bambing, bambinguts Como si fueras Miguel Ríos Todos son quejas, bro Bueno, esto ya ha vendido mis nabos, ¿eh? Que no puedes, tío Una tabla de surf Una tabla de surf ¡Pero espérame! ¡Guay, una silla de escritorio! ¡Bro! ¡Espérame! Dos mil vallas Pues para mí Dejaré el hacha Que la uso menos ¡Madre mía! Esto habrá que cortarlo Un hervidor de arroz Esto lo tengo que comprar Para mi cocina Deja de comprarte mierdas Y espérame Que voy a hacer una cocina Y un páter Una casa Es una casa Aunque no se use Que eso se debe tener un triceratops Ahí en medio de la casa Voy a esconder Para que no me veas No estarás en mi isla Escondido Estoy en tu isla Escondido Escondidos Solos por amor Venga, va Que estoy en el Tom Nook ¿Dónde estás? Escondido Ah, bro Que no tenemos tiempo Pero no está en la tienda De los Mininox Claro No estás tú ahí en ella Estoy fuera Esperándote Pues yo estoy dentro ¿Qué haces Escondido dentro? Escondido ¿Es por eso? Que tonto que es Que tonto que es Hostia, un tarot Lo quiero Bueno, bueno, bueno Pregunto yo Pregunto yo Que así se ve en la pantalla Tendo Bienvenido, Emili ¿En qué podemos ayudarte? Que pregunto, bro ¿Cómo pagas los nabos? ¿Cómo pagan los nabos? Venga, va Los nabos están Ah Uy, ya lo estoy viendo Y la gente ya lo está viendo Ahora ¿Cuánto? ¿Cuánto te deban a ti? La gente A mí 47 47, vaya La gente, la gente Lo está viendo Lo está viendo Y tú no La gente Venga, va Di una cifra Dímelo Dímelo una cifra 220 Eso es poco, bro 221 Eso es poco, bro 222 Como el Neymar Más Dicen que van a vender a Messi Por 223 Déjate de Messi Estamos con los nabos Eso es más importante 250 Más 300 Más 350 Más Más 400 Menos Menos Eh, 350 Más 375 Menos 360 Más 365 Más 367 Más 370 Correcto 370 Vayas por unidad, bro Te vas a forrar aquí Pues venga Te acabo de triplicar Tu inversión inicial Pues voy a vender Quita Que tengo que hablar yo con él Espera Que estoy vendiéndole mis nabos Voy a ver otro Mira, mira, mira A ver cuánto me dan Uno, dos, tres Ah, mira Puedo vender A otro Atención, eh Que se viene la cifra Invertí 300.000 Vayas Invertí 300.000 Vayas Y a ver cuánto me da este hombre Muy interesantes Déjame que haga cuentas 1.158.000 Vayas Gano, bro A ver Le voy a dar mi 100 nabos 1.158.000 Vayas De beneficio Bueno, yo tengo 37.000 Vayas No está mal ¿Y cuánto pagaste? Eh 150 Por 50 Entonces ¿Cómo te dan solo 37.000? Porque son 100 Solo te gastaste eso Es que claro Me compré pocos Bueno, me puedo comprar cosas de la tienda Ya está O sea, tanta emoción O sea Acabo de ganar 1.158.100 Vayas Ya puedo pagar la hipoteca Puedo pagar la hipoteca Tengo parte de la habitación Madre mía No tengo sacos No tengo sacos Mira cómo giro Bro Soy 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 bayonario Bro Soy bayonario Ah, de miedo de bayoneta Soy bayonario Madre mía Cuántas bolsas Cuántas bolsas ¿Quieres comprar algo de aquí tú? Que no sea limitado Nada Que no sea limitado Por eso digo Te lo regalo todo No, no, no Quiero el levidor de arroz Tío Solo Porque sillas Puedes comprar Alguna más Alguna silla siempre Bueno, bro Espérate Que ya está Ya hemos vendido Voy a aplaudir Mi gran obra benéfica Y cortaremos En directo aquí Recordad Que si os ha gustado Espera, espera Vale, ahora Ah, perfecto Si os ha gustado Ya sabéis Dadle like Suscribíos Compartid con vuestros amigos Gracias al bro Por participar Y a los enemigos también Y a los enemigos también Lo importante es la publicidad Sea buena o mala Eso es lo que dicen Claro Nos vemos en el siguiente vídeo Un fuerte abrazo Adiós Pues nada Voy aquí a mi Ballero automático Ingresar vallas Todo Dos millones Ciento sesenta y un mil Seiscientas doce vallas ¡Sí!